¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por comenzar este 2016 con nosotros en Al Rojo Vivo. Les saluda Jessica Carrillo. Y Vanessa Ock, María Celeste tiene el día libre y antes que nada les deseamos a todos un feliz y próspero 2016 lleno de bendiciones. Bueno, y hoy comenzamos en California, donde hoy como todos los años se llevó a cabo el desfile de las rosas en Pasadena. Todo esto en medio de un operativo de seguridad sin precedente en la historia de este desfile que comenzó hace 127 años. Juan José Méndez nos acompaña desde Pasadena con toda la información adelante. Así es, más de 24 agencias federales, incluyendo el servicio secreto, efectivos estatales y locales estuvieron formando parte de este despliegue de seguridad nunca antes visto en este evento. Incluso cientos de efectivos estuvieron entre el público de forma encubierta. El año arrancó con mucha alegría y colorido en el tradicional desfile de las rosas denominado Encuentro de Aventuras. Bandas musicales, así como las más diversas y creativas carrozas alegóricas, representaron no solo algunos estados de la nación, sino también a varios países. Los Lakers, con su mayor encestador Karina Budyabar y los charros cabalgando, representaron los gustos del público local. Una emoción increíble, vale la pena venir aquí a ver este desfile que es único, vuelven las flores, las rosas, todo es precioso. Venimos de Cleveland, Ohio a visitar aquí Los Ángeles. Esta es mi primera vez que yo vengo aquí al desfile y estoy muy emocionada. Miles de espectadores con tal de presenciar en primera fila el tradicional desfile tuvieron que acampar largas horas toda la noche y en la calle recibieron el año nuevo. La noche también fresca, pero ahorita le digo vale la pena también con familiares que tenemos aquí, al igual ellos también como vienen de otro estado. Por aire y tierra, la vigilancia fue extrema. Distintas agencias federales y locales rastreaban cada perímetro del evento. Esta vez se requirieron más que nunca a los caninos para detectar explosivos y mucha tecnología para registrar algún escape radioactivo. Por su parte, los visitantes dijeron sentirse protegidos. Como pasó en Sabernadino, es una cosa para tomar ventaja y para cuidar más lo que es ahora en Pasadena para comenzar este año. Y de acuerdo a las autoridades, el desfile de cinco millas y media de recorrido tuvo una asistencia superior a las 700 mil personas. Es el informe desde Pasadena, California. Soy Juan José Méndez. Regresamos al estudio. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.